Tenemos la suerte de que hemos dado con una del 20% de personas que consigue imaginar más allá de lo que ve. ¿Tú eres de las que imagina o de las que no? Sí, sí, yo imagino, pero... Mirad, este es el caso real de lo que se ve. Cuando uno va a ver una casa que no se quiere adaptar para las visitas. Que la casa está increíble. De los creadores de Juana Experta en vitrinas, vamos a hacer hoy a Juana Experta en cojines y sillas. Oye, la mesa no me digas que no está de catálogo. Entonces, bueno, si ofrecemos la casa así, pues solo nos podemos dedicar a un 20% del público que es capaz de imaginar. Mirad qué pisazo os estamos enseñando. Mirad qué dormitorio. Pero lo que os decimos es que parece que aquí hubiera una persona viviendo. Entonces, vamos a darle ahora un toque mágico rápido. El perro y todo, se echa a la cama. A ver, sube la persiana que no se ve. ¿Dónde está el perro? A ver si nos pega un bocado. Es que mira qué dormitorios. Qué buen tamaño. ¿Dónde está la cocina? ¡Rosa! Aquí está el baño. Vamos a recoger algunas cositas. Pues es que se han dejado el canto puesto en el fuego. Eso que hay gente que no piensa que sea bueno recoger. Y dice aquello de, esto es lo que tengo y lo vendo como está. El que quiera que lo compre. Y en este caso, pues vamos a ver si podemos hacer algo. Mira, cuando vayáis a vender una casa, el calendario delata cuando fue la última vez que estuviste viviendo en ella. Julio de 2020. De barcazo ahí desde julio. Quería enseñaros un poco y que os pongáis siempre la piel del comprador. Que no tenga el comprador que decir, oye, recoge por favor, que quiero que se vea bien. Sino que tú se lo dejes ya como los chorros de loro. Como si viniera un hotel. No que pues mide gozo. ¿Os acordáis del piso que enseñábamos esta mañana? Pues me ha dicho la visita. Me lo has hecho muy bien. Digo, sí. Te dije que esto había que arreglarlo cuando yo volviera y me lo tienes. No que pues. La visita está afuera esperándome para ir al garaje. Y aprovechándome de su confianza os voy a enseñar cómo ha quedado esto. Hemos barrido, hemos fregado, hemos despejado. No sé si os acordáis del vídeo de esta mañana. Y claro. Ella se siente cómoda de enseñarle a su amigo. El amigo dice que está muy bien. Venta hecha. Mira cómo hemos dejado este salón.